a tengan así señor estamos aquí en donde estamos mayamón en buena vista comentaba aquí un techo barrio buena vista vamos a entrar un techo aquí trepadito aquí encima de esta de este petrín es de 12 6 vamos a ser elevado para que entre fresco por 30 pies como podrán ver aquí todos los techos son diferentes como siempre hemos dicho este va frente a esta pared 7 8 7 6 6 1 2 5 5 sin depósito que nos llama hacemos el trabajo y usted paga luego bien pues aquí como podrán ver este caballero de aquí tiene una piscina bien bonita y le vamos a tirar un techo porque él va a acomodar un billar ella tiene otra área de de familiar que está el barbecue la nevera pero entonces esta área que es importante para que ustedes los clientes que tienen piscina pongan en sus casas porque necesitan un área más amplia para uno sentarse a jugar domino y poner el billar la piscina pues bueno siempre poner otras áreas con este show del balón que queda muy bonito me pueden llamar el 7 8 7 6 6 1 2 5 5 sin depósito todos los techos son diferentes aquí este va pegado a este lado de la pared corre por encima entra fresco va un poste en el medio solamente y uno aquí encima encima de ese muro porque el techo se dan cuenta pues la pared corre hacia acá y el techo corre hacia afuera luego vas a ver el proceso de cómo vamos a hacer el ensamblaje de este trabajo nos puede llamar al 7 8 7 6 6 1 2 5 5 sin depósito y seño tropical 7 8 7 6 6 1 2 2 5 5 sin depósito y seño tropical 7 8 7 7 6 6 1 2 2 5 5 sin depósito y seño tropical 8 6 6 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 urb 14 pasa por aquí para que veas qué lindo se ve esto, vamos a mostrarte la piscina vamos a mostrarte la piscina este es donde tiene un grasebo en ese lado donde tiene la barra y tiene sillas, pero no puede poner muchas cosas porque se moja la gente cuando llueve o hace una actividad pues entonces, mire que lindo se ve esto aquí mira el gucci, el hombre, le hemos hecho el techo el magnífico techo, miren que chulería diseño tropical 787-661-2255 sin depósito y mira esto ¿y cómo te parece? mira, a ver, a ver, a ver yo reto la competencia a que haga lo que yo estoy haciendo ahora tenemos 12 pies, 6 pulgadas y tenemos una viga a 4 pies si pongo una viga en el medio, yo no puedo hacer esto pero yo le reto a que hagan a tan gana esto mismo, señoras y señores en los techos que ellos hacen al precio ese barato porque nosotros damos un servicio de calidad hacemos un trabajo bien hecho para que usted esté satisfecho y usted entienda que es un techo fuerte este es un techo gris hacemos muy poco color gris con terminaciones en aluminio en la canal y la terminación de vuelta redonda nos puede llamar al 787-661-2255 sin depósito diseño tropical esto es otro cliente lleno de contentura mi gente a tan gana chau 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 Gracias.